Incombustibles, así son las integrantes de la Asociación de Mujeres Peñas Blancas. Y es que mañana estrenan una nueva obra de teatro que pondrán en escena en el Centro Cultural Padre Manuel. Se llama El Bloque y cuenta la vida de varios vecinos que solo tienen en común el edificio en el que viven. La obra está escrita y dirigida por María Miralles, quien además interpreta a uno de los personajes. Todo lo que va aconteciendo en el piso 1, en el 2, en el bloque de al lado, es muy divertida. Se trata de una comedia, pero aunque sea en clave de humor, lleva mensaje. Contra la violencia de género, contra todas las humillaciones que a veces tiene la mujer, con todas las dificultades que tiene la mujer. Pero como en la vida tenemos tantas cosas tristes, queremos darle ese minuto de risa, por lo menos. Hoy son minutos de risa. La obra se estrena mañana a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. El precio de la entrada es de 5 euros que serán destinados a contribuir con la causa de una entidad benéfica del municipio.